de querer de querer de querer de querer suave por aquí que no quieren saber de los piratas pirata en sí yo no he visto por aquí yo lo que vi que allí estaban haciendo un rapa party por lo que estoy viendo ustedes no lo invitan no es que no lo van a invitar porque nosotros dijeron que no te entendí lo único que entendí fue la palabra guachimán y la palabra pirata yo lo que te voy a recomendar a ti que su acotorra que le están dando ustedes para no invitarlo a cerrar para el año que viene te respondo y porque en ese año probablemente me ponga a entender el idioma ñatoñol porque ya sepa ñol solamente me falta el idioma ñatoñol para poder entenderte por eso te digo te respondo el año que viene porque no te estoy entendiendo creo que ahora entendí lo que tú quieres ehhhh ah porque a tí te gusta vergas y te gusta bergotas eso es y el dice que te gusta una buenaVerry es lo que le gusta la verga Yo que tengo tres días que no me baño, voy a tener que meterme al agua Vengan, ayúdenme, se lo pásenlo para acá ¿Qué es el collar de Wampi? ¿De dónde tú sacaste eso? Gracias por salvarla, tío Espera Según lo que estáis viendo aquí, este tipo tiene la marca de un pirata Y los piratas aquí nos han recibido ¡Metéis a los presos! Espérate, espérate, ¿cómo así, mi hermano? Y eso, dije que metérmelo preso y esa loquera Ya escucharos, metérselo preso, pero rápido, ahora mismo Metérmelo preso a mí y es fácil Si alguno de ustedes nada más piensa en meterme a algo Recuerden que le oye el etrangulo Le agarro y le desamo la garganta aquí mismo Ya que tengo todo lo mío, ahora me largo de aquí Otra cosita antes de irme Recordarán este día Como el día en que casi a presa en el Capitán Jack Cigarro ¡Hablado nunca! Espérate la tirolesa Os voy a decir algo del Capitán Jack Cigarro No solo se lo meteráis presos dos gentes Sino que se lo meteráis presos cinco gentes por freco Este tipo no sabe lo que se ha metido, tío ¿Y yo me voy a agachar por aquí? Oh, oh, pero esto es como de pirata Cuidado si te mueves para no dar tu machetazo aquí mismo Tú eres de los tigres que me andas buscando, médica, para meterme a los presos Yo no me te digo algo, oíste ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Tú me ves cara de... Yo tengo cara de todo menos de bugarrón Así que suélteme esta loquera, médica, que es meterte a los presos Suélteme con eso Cuádra, te la vayas a los machetazos, me injúye Te la vayas a los machetazos con un pilata, ¿estás seguro? Claro que estoy seguro Oh, pero bueno Espérate ahí, espérate Oh, pero que tú eres un malo El problema fue que ahora tú no tienes machete Y ya yo no estoy pa' chiste Si tú eres uno de ellos, dímelo ahora, oíste Mi hermano, suélteme en bandi, ¿qué es lo que usted dice? Es más, ya me cansé de los relajos, luego parate Güey, piensa bien lo que tú estás haciendo Mi hermano, tienes que ponerme algo perro Porque repartí la botella con el último brugal que me quedaba Tú sabes, tienes que darme por lo menos cinco mil pesos Para yo comprar lo de robo Tranquilo, tío, seráis recompensados Pronto te mandaré tu botella de brugal de las grandes Y a ti, Jack Cigarro Recordaréis este día como en el día en que casi el capitán Jack Cigarro Se escapáis de los policías Mío, no dejes caer el jabón, oíste Y ustedes piensan que yo me voy a bañar aquí Donde están todos estos regueros de tígueres Que saben que no han visto un ciesito desde hace 70 años Tú eres loco, eh Yo prefiero quedarme así sucio Además que me no me guste el agua Hola y adiós Tranquila, mami, que hola Que si tú no sabes Nosotros te vamos a hacer salir a la mala Porque tú tienes algo Que a nosotros nos interesa El One Piece No el One Piece en sí Sino algo que no puedes llevar con él Te voy a recomendar algo, amiguita Entrégalo a la buena Porque si no haces que te lo quitemos a la mala Te vamos a dejar la boca llena de leche Entrégalo Decía la gente No vayas seco Una bala seca para que te mate Entrégalo Y suelte el alma Bueno, tú no tienes alma Suelta la vaina que nos va a llevar el One Piece ahora mismo, eh Mío, por esa manolia te tiene seco Yo te recomiendo a ti una vaina de goma que venden Llégate de mí 100% útil Mini paleo, vos si es cala La tuya, por si acaso Yo la traje para acá Porque ella pidió hablar con el capitán Y eso es una vaina que hay que aceptarlo ¿Sí me entiendes? Y no se le puede decir que pone la mano Mientras habla con el capitán ¿Comprende? ¡Cállate! Moreno, tú sabes muy bien Que cuando una gente pide hablar con el capitán O sea, conmigo No se le puede poner la mano encima Hasta que ella hable conmigo ¿Sí me entiendes? Tú quieres que te llame a la camiona Tú sabes que tú te la das como para loco, eh Yo vine para negociar Para que suelten este barrio en banda, oíste Porque tienen a uno en su sobra ya Tanto, tanto pirata y tanta vaina Que sepa yo Tú sabes que este es mi criterio Lo que tienen esto en su sobra Son los políticos Porque yo no tengo que ver con eso Nosotros es la primera vez que pisamos este barrio Pero dime ¿Qué tú quieres negociar? ¿Se lo van a todo esto Porque estamos aquí en este barco? Estamos todos en rechura Tenemos un queso Que con ese queso no podemos agarrar Y hacer una cafetería Y vender tostada O para ponértela más fácil Podemos poner una fábrica de queso ¿Cómo quedárselo todito? Yo no aguanto su moreno Yo no estoy aquí para eso Oye, yo no estoy en chiste Pero nosotros tampoco estamos para chiste Nosotros tenemos el queso galbanzo ¿Y qué queso es ese? Que no se quita ni aunque no jalemos el ganso Diablo, qué curiosidad Pero yo estoy aquí para negociar Para que suelten el barrio en banda Que no tienen halto Pero corazón de andullo Lo que me guíste es tuyo Yo no te he dicho Ya es de la primera vez Que nosotros pisamos este barrio Eso tú tienes que hablarlo En color político Pero está bien ¿Qué tú tienes para ofrecer? Para nosotros Y no te adquiero a mimito Right now Oye, ni un segundo Gidrame un segundo Voy a dejar que me entregan a pedra ¿Tú quieres saber lo que yo tengo? Que yo no estoy para chiste Mira lo que yo tengo Yo tengo esta vaina Que yo sé que ustedes lo andan buscando Y si ustedes no suben En el mar de este barrio Lo voy a botar Lo voy a tirar por el fuego Para que se derrita Háganse lo loco Como que si eso no importa Oye, ahora Y qué guay yo con ese orito, viejo Yo te eso Lo que más nosotros tenemos Oro Eso es lo único que podemos nosotros Dárselo a los tigres del hierro, viejo Que pasan en la guaguita por ahí Comprando hierro, viejo Hierro, viejo Yo te lo compro Sí, di para ti Mira cómo está el moreno Loco por tirarse mi arriba Y di que di para ti ¿Cómo él da? Loco por saltarme Y quítamelo, ¿eh? Ella cree que una Coca-Cola En el desierto Mi hermana Él no está Porque está de esa mierda El loco lo que está Por tirarse arriba Porque tiene un queso cheddar Ok, por lo suelto Mira, no, regalé Tato, dime ¿Cuál es tu nombre? Eh, Elizabeth Monkey D. Elizabeth Monkey D. Oye Entonces, ¿tú eres de los Monkey D? Sí, sí Soy de ahí, sí No, Tato Dame la vaina esa Al final eso es importante Sí, porque nosotros Encontramos el guampi Pero el guampi vino Con una brujería Ya tú sabes Ya perfeccionada En San Juan Y lo único que nos faltaba Era esa piecita Porque con esa piecita Se va a quitar la brujería Y nos vamos a quedar Con los cuartos Y sin brujería Así que Está todo Toma, Rafael Y Paren todo Paren todo ya Y vámonos de aquí Que no tenemos nada que hacer Pero llévame pa' tierra Me va a secuestrar también Mi hermana Yo le voy a decir algo Póngase cómoda Que de aquí tú no se apegas Así que va de una vuelta En el legendario Perla negra Así que prepárate Que si a los morenos Le da pa' bregarte Ahorita en la noche Va a tener que entregarlos Si tú no quieres morirte ¿Ok? ¿Y la verdad que se llevan A la cuero del ejadete? Ey, más respeto, ¿diste? Ni que los tigres De la perla negra Ah, pues tú vas a traducir Todo lo que yo diga Ah, pues tú vas a traducir Todo lo que yo diga Mi hermano Dejenle un maldito relajo Mi hermano Dejenle un maldito relajo Ya sí que lo estoy diciendo, eh Es a mí que me lo estás diciendo, eh ¿Y entonces No vamos a hacer nada Para salvar la cuero esa? Májate, pero más respeto Sí, tío Pero no vengáis a joder Porque estamos trabajando En un plan Para buscaros en el mar, ¿ok? Los tigres de la perla negra Se la lleváis No vengas tú A jodéis para acá Sí, tú no querés Que yo agarréis Si te metáis preso No vengas a zarais la vida ¿Sí me entiendes? ¿Qué tú quieres? ¿Tú sabes de la perla negra? Eh, escuchado, sí ¿Pero qué pasó? Secuestran a la tipa que me gusta Bueno, mío Yo te voy a dar un consejo Si tú eres de los tigres Que dicen que en tiempos de guerra Cualquier hoyo o una trinchera Tú la sales y la buscas Ahora, si tú no eres de esos tigres Te recomiendo que no la busques Baja, ¿y por qué tú dices eso? A ese barco No le dicen así por nada Papá, pero dígame ¿Qué es lo que? No te lo quería decir Para que tú no sufres Pero te lo voy a decir A ese barco le dicen la perla negra Porque la mujer que entra ahí Le ponen a un tigre Que le den con una perla Que tienen el bim-bim Y sale en silla de ruedas Y aparte de que sale en silla de ruedas Le abren el que no se cierra Así que si tu chica está ahí Probablemente que ya tenga abierto El que no se cierra Y búcate otra Porque si no Te va a quedar bailando Si tú me entendiste Le va a llegar Pero, pero ella es señorita Ah, no, tú ves Tus tigres Si son señoritas No le hacen nada ¿Es de verdad eso Que tú me estás diciendo? Sí, sí Porque esos tipos son miosos Y como tú lo ves Ellos pueden enfrentarse A un pulpo gigante Pero cuando le dicen Que hay una menor señorita No la bregan ni matado Porque les huyen A los 500 mil pesos Y un solar Que quitan los payas Tú puedes saber Ah, no, pero ella va también No cante victoria Que yo no te he dicho La otra parte ¿Cómo que otra parte? Sí, ellos a la señorita La ponen a mamar Mamar Si tú corres con suerte Cuando tú la encuentres No la vas a encontrar Con la boca llena De litas mil Pues entonces hay que Movernos rápido Movernos, suena mucho eso Sí, porque yo te voy a sacar De aquí Y tú me vas a ayudar Pues ahora sí estamos hablando Mi loco, de lo mío Somos socios, ¿verdad? Somos socios Mira, ahora vamos a hacer algo Que va a romper la ley De la física ¿A qué tú te refieres? A esto, bachaca Lo que cae me atras ¿Y cómo tú puedes hacer esto? Si yo le gané a una mujer ¿Qué yo no puedo hacer? Eh, mi estimado caballero Están atracados No se muevan Para no volarte Los pelos de la nariz Con esta pistola ¿Me entiendes? Hablamos nunca, mi gente Yo espero que ustedes No se vayan a propasar conmigo Bueno, bella dama Ahí tú no vas a excusar Porque nosotros tenemos Una costumbre Que todas las chicas Que entran a la perla negra Salen con el que no se cierra Abierto Entonces Tú lamentablemente Si no eres señorita Vas a salir con ese Abiertaz Asazo Que no se te va a poder cerrar Así que prepárate bien Porque nosotros Todos tenemos un queso Queda la que arriba Como el patrón te lo dijo Y tú vas a tener Que encargarte De quitarlo Ese queso de arriba Así que cena bien Que hay puercos allí Asados Y vainas ancochados Así que come bien Que lo que te toque fuerte Una pregunta Tú eres señorita Porque mira Como te está viendo Rafael Mientras se come eso Rafael quiere comerte Porque hasta Rafael Tiene un queso Mira como te queda mirando Ay, mi madre Pero responde Tú eres señorita ¿Y qué tiene que ver Que yo sea señorita Con lo que tú tienes? Suéltame, mándame Que yo no le voy a bajar Ni con queso Ustedes se van a quedar Con su quesazazazo en mí Yo te voy a decir una vaina Mira como Rafael Te sigue mirando Él quiere meterte Su banana Pero a mí ¿Qué me importa? Suéltame, mándame Mira, baja Déjame allí Por lo menos una isla sola A mí no me importa Porque yo no quiero estar aquí Solo responde mi pregunta Tú eres señorita Sí, sí ¿Por qué? Pues te toca Mamarch, mamarch Y te digo un secretico El moreno mini paleo Tiene 20 días Que no es el averripio Estos son los tigres Que tú me buscas Dos viejos de nutrío Y medio hombre Ten cuidado, mío Ese le dicen En el arranca grano Oh Y este viejo decrépito ¿Qué sabe hacer? Le hiede hasta la boca Del estómago Está podrido Tú conoces la colgate Por si acaso ¿Para qué? ¿Para que se cepille? ¿Tú le estás preguntando eso? La colgate no es para eso No es para que se cuelgue y se mate Espérate ¿Qué es esto que tenemos aquí? Espérate Una mujer Aquí no hay plato para fregar No Oh, pero una sádica malvada En palabreos rapidísimo Me y no Ni chiqui malo Y lo macheta maladísimo Capotillo 4-2 Si no hace mueca No, no, no Y desde menorcito Con lo que soñaba Pero un balcón Mírala ahí, loco Los tigres míos Hemos esperado este momento Durante saco de tiempo Encontramos el famoso One P Pero vino con una brujería Y ahora nos convirtió En fantasma Pero vamos a romper eso Ya gracias Al trabajo Que bueno Estoy loco Pues dale a la tipa Ya es loco Tranquilo Que cuando llegue el momento Le vamos a dar hasta Con el cubo del agua Oye loco Yo te voy a dar un consejo ¿Ok? Yo te voy a dar un consejo Por lo que veo Esos tigres No la van a poner a mamá Yo creo que esos tigres La van a bregar Porque en verdad Tienen un queso Que se le nota Desde a distancia Yo te recomiendo Que sea paciente Y no ponga un huevo Y deje que se la breguen Que eso Eso algún día Se le va a cerrar Porque yo no creo Eso Que eso no se cierre ¿Están preparados Para bajar queso? Tranquila Seremos bacanos No será el pelo Ya, mira para atrás Nadie va a bregar Mi amada ¿Ok? ¿Cuál quiere Que te dé primero? ¿Vos sí? Yo dale primero ¿Cómo tú? ¿Y por qué tú? ¿Por qué yo da primero? Chst, chst Ven tranquila Que aquí nadie te va a dar Ven conmigo El que le va a dar primero Voy a ser yo Y el que no lo quiera Que se cuadre Para ignorar los machetazos ¿Eh?